Unisangil ya tiene abiertas las matrículas e inscripciones para el primer semestre del año 2019. Las personas interesadas en ingresar a un programa profesional con la Universidad de los Sanjileños desde ya lo pueden hacer. Únicamente se deben acercar al campus universitario ubicado en el kilómetro 2, vía Sanjil-Charará, e ir apartando su cupo. Y lo más importante que yo les digo a ellos es, aquellas personas que quieran marcar la diferencia, Unisangil ya abre las puertas abiertas para que inicien todo el proceso de inscripción y admisión. Recuerden que Unisangil es la Universidad de los Sanjileños y tiene una oferta muy amplia en cuanto a programas de formación de pregrado y posgrado. Actualmente la universidad cuenta con 14 programas de pregrado. Recuerden que tenemos programas acreditados en alta calidad, programas como administración de empresas, contaduría pública, psicología e ingeniería financiera. Estos dos últimos programas, importante resaltar el acuerdo estratégico que tenemos con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP. De igual manera programas banderas en nuestra institución, como son el programa de Derecho, el programa de Enfermería Profesional, único en la región. Tenemos un programa nuevo, muy hermoso, que está tomando una acogida muy fuerte, que es el programa de Licenciatura en Educación Infantil. Es un programa nuevo, reciente. Tenemos programas, pues una de las facultades más robustas en la región, que es la de la Facultad de Ingeniería, como Ingeniería de Mantenimiento, una carrera única en el país y con gran proyección internacional. La Ingeniería Electrónica, la Ingeniería Agrícola, muy pertinente a nuestro contexto. Tenemos la Ingeniería Ambiental, también una de las carreras más apetecidas en esta área del conocimiento. Y por supuesto, pues está la Ingeniería de Sistemas, todo el tema de telecomunicaciones, de los sistemas digitales, pues que día a día avanza, ¿no? En cuanto a programas de posgrado, UNISAGIL actualmente ofrece siete de estos. Que están conformando nuestra oferta académica actualmente. Y nuestro máximo logro, que ha sido la maestría en Gerencia de Organizaciones, uno de aquellos programas que conforman nuestra oferta académica. Una de las oportunidades para estudiar con UNISAGIL son sus créditos estudiantiles, que tienen convenio con diferentes entidades bancarias y cooperativas. Cabe resaltar que con la mayoría de ellas, ustedes pueden encontrar tasas de interés desde el 0,7% hasta el 1,2%, ¿sí? Con plazos amplios para que ustedes, pues todas las personas también se financien, puedan, pues, no perder esta oportunidad de pertenecer a nuestra familia. Y recordarles que UNISAGIL le ofrece a todas las personas una oficina de ICTEX, donde aquellos aspirantes no deben preocuparse por el trámite de solicitud de crédito ICTEX. Aquí en la Universidad de UNISAGIL, pues, nuestros asesores van a estar disponibles a colaborarles en todo el proceso de solicitud de crédito ICTEX, que es un valor agregado que les damos para aquellos aspirantes que están pensando y que toman la decisión de hacer parte de nuestra familia. Recordemos que ICTEX viene abierto para todos nuestros programas académicos y estamos a la espera, pues, de que nos dé los nuevos lineamientos que trae para este 2019 en cuanto a oferta de crédito educativo. Recuerden que todas nuestras líneas están abiertas. Las líneas telefónicas directas son el 724-6565 o el 724-5602. Está también, pues, disponible nuestro PBX, que es el 724-5757 y las extensiones del departamento de mercadeo para atender todas sus inquietudes son la 251-268 o 282. Ahí vamos a estar prestos todo el equipo de mercadeo para solucionarla. Y aquellas personas, pues, que quieran escribirnos también en nuestras redes sociales, sus inquietudes nos encuentran como arroba unisangil en Facebook, Twisted, Instagram, todas aquellas redes sociales para los que prefieren. Y para todas aquellas que prefieren, pues, una atención personalizada, los esperamos en el kilómetro 2 vía San Gil-Charalá, en el departamento de mercadeo en la parte baja. Ahí, pues, nos ubican a nosotros, está todo el equipo de mercadeo dispuesto para atenderlos, para asesorarlos y para brindarles todos los servicios. Y un servicio que estamos promoviendo totalmente gratuito desde el componente de responsabilidad social universitario de Unisangil, son las entrevistas de orientación vocacional que hace nuestro psicólogo profesional del equipo de mercadeo y comunicaciones, para que ese padre de familia, ese aspirante, ese estudiante que va a salir graduado de bachiller en este año y no tiene claro qué carrera o qué profesión iniciara a estudiar, pues, lo invitamos a que se acerque a nuestra oficina de mercadeo en el kilómetro 2 vía San Gil-Charalá, agende su cita con nuestro psicólogo y pueda, pues, tener esa entrevista sin ningún costo. O sea, resalto esto, es totalmente gratuito este servicio que está brindando Unisangil para que esa persona reciba toda la orientación pertinente y pueda tomar la mejor decisión en cuanto a carrera universitaria estamos hablando.